Daisy, aquí la decisión es completamente suya. Ah, no, tengo deseos por dos. Uy, chiquín. Y me dice, y de casualidad no me puede con los dos al mismo tiempo. Y me dice, aquí no, aquí no, más tarde sí. Dele. Vaya, primero díganos quiénes son los dos. Después de saber porque no pasa nada. ¿Quiénes son? El diablo. El diablo. Ah, se te borró la sonrisa. Hay gente, vino un recuerdo. Ya te cambiaron, papá. Ya te cambiaron, papá. Ok, buena, está bien. Está tocada la elección, sí, tenés razón. Cualquier recuerdo, de todos modos, son prospectos que te lo pueden quitar estas bichas de atrás. Imagínate que está la Carmen, como la Carmen no te va a quitar a la paterna. Cómo no, cómo no. Ajá, cabal. Con que te quito otro, no digamos a paterna. Armando y aquí más, papá. Vaya, entonces. Ustedes no se pongan de acuerdo, hombre. Cada quien tiene su elección libre. Aquí no es nada de que mirá, agarrabo a aquel, yo me quedo con este. No, eso no. Elijan por su beneficio propio, no por el que le convenga al otro. Ok. Ni modo. Ahí, bucea, por favor, música de socazón. Porque esto está apretado. Vaya, ya ve que le podían mejorar el pajo. Espere, 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 espere. Vamos a ver. Vos, ¿cómo te sentís? Entre vos y el diablo, ¿cómo te sentís? Con ganas de que te elija o que no. Bájale, por favor. Si me elige, siempre igual, voy a ver todo por todo. Pero si elige el diablo, pues. Ni modo. Diablo, yo a usted lo veo socando, pero es que antes había dicho que se quedaba con la norma. Pero ahorita está socando porque la chicle se la va a llevar. Es perfecto también. Pero, ¿cómo ve usted la chicle? Está bien, prospecto para llevar a la final también. Ay, pero ¿qué para la casa? Está bien, está bien. Vaya, entonces, vamos a ver. Pero ahora sí, ¿a quién elegirá Daisy? Es que es difícil. Es el amor versus la conveniencia. Ay, pero... Es que el amor no le sirve. Ajá. Vaya, aquí lo he dicho tan sincera. Es que por el amor no le sirve. El que solo quiere utilizar, sí le sirve, aunque sea para eso. El amor es más fuerte, chicle. No. Aquella ya está celosa. Por sapo. Ya está, pero me lo voy a quitar. Ah, vale. Paterna. ¡Huela, diablo! Ok, prefirió a paterna. Pero detrás vienen dos por paterna, que está la Carmen. Y la Cati. Y la Cati, que viene de Diana paterna. Y vos, ya sabemos quién, porque no va a ser Felipe. Y esta va por el diablo. Esta posiblemente por el paterno o el diablo. Paterno o el diablo. Picha que quedan aquí ustedes seis. Recuerden de que esto no es pareja de que pareja te amo o me gustas. Es pareja de quien las va a hacer llegar a la final. Posiblemente. Como le dije a la chiclín. Si ustedes no son tan buenas dotadas para el baile. Su pareja les puede ayudar a pasar a otros niveles. Así que piénsenlo. Esta está, y esta va por el diablo. Aunque diga que es por Sugar, y esta va por el diablo. Yo la conozco. Porque con el diablo ha logrado ganar muchas competiciones. Con Sugar ninguna. Ok. Vamos a ver. Póngase ahí en el baile. Que pase, por favor, la siguiente que sería. Número cinco. Seis. Seis. Ok. Bicha, tenés. Vaya, ahora los hombres vayan pasando delante de las mujeres, por favor, para que ellas vayan viendo cuáles son las opciones que tienen. Vaya. Ya te vi. Desde empezando por Juan, por Chele, Juan, Melo, Kevin, el diablo, paterna. Ahora, podés elegir a cualquiera de esos hombres, a cualquiera, el que a vos se te antoje, el que tengas ganas de echarte en el hombro cual da una cargada. O podés elegir entre estos grandes prospectos que están aquí. Imagínate, el niño, cara buena, que no le puede decir nada. Julio, tu mejor amigo. Tenés ahí al lipo. Tenés a Zapo, que pues sí, va. Peor es nada. Tenés a Sugar también. Que hoy que ha bajado de peso, me mira casi lo mismo. Pero, podés hacer, podés hacer la elección que vos querás. Podés robarte al diablo. La chicleña estuvo así de robárselo. Y ya ves que, por ejemplo, mira, esta y esta van a robarse lo más seguro que a paterna. Esta me va a quedar con el Zapo. Aquella puede hacer que con Sugar, porque pues sí, va, porque ya vivieron una aventura allá. Y ella, yo creo que también anda tirándole a Juan. Así que si vos elegís al diablo a brincar, puede ser que sea tuyo. Puede ser que sea tuyo. Acordate, y no es cuestión que el diablo te caiga bien o no. No, es cuestión que, hija, espéreme, choco, espéreme si o no. ¿Cuánto? Imagínese, 250. Ahí va. Imagínate que el diablo siempre ha sido de la que llega a la final y siempre la ha ganado. Siempre que le toca a la pareja del diablo, la hace llegar a la final. No sabemos esta ocasión, va, pero... Edwin de Ecuador y familia, ahí, familia Rosales. ¿Los dos juntos? No, aparte, familia Rosales es uno, que es de 150 y Edwin de Ecuador 100. Por eso, entonces estarían uniendo para completar. Entonces hagamos una cosa, los 150 que sean para el primer lugar y los 100 que sean para el segundo lugar. Ok, entonces, ¿quién está patrocinando el primer lugar? El primer lugar, familia Rosales. A ver, por favor, familia Rosales, en primer lugar, 150 dólares. Y para el segundo lugar lo patrocina, ¿quién? Desde Ecuador, Edwin y su familia. Edwin y familia de Ecuador, por el segundo lugar, 100 dólares. Así que esto, gracias a ti, Jane, esto no va a ser más. Esto es también por un premio. Imagínate que si vos llegas a la final y la ganás, te tocan 75 dólares, hija. ¿Qué no podrías hacer con 75 dólares? Decime. No, para pagarme. Vaya. Ah, sí, va. 75 dólares. Vaya. Por 10 dólares. Ok. La elección es dura, pero está en tus manos, hija. ¿Qué elegís? ¡Al diablo! ¡Al diablo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Consuélenme, por favor! ¡Norma! ¡Ego! ¡Consuélenme! Vaya. Entonces, Norma, usted queda ahorita... ¡Sola! ¡Sola! ¡Norma! ¡Aquí dice la... ¡Ay, no! Usted queda sola y queda prácticamente esperando las obras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Con el elefante blanco, usted tiene que elegir ahorita. ¡Ay, ay, ay! Pero no puede robar. Usted no puede robar. Usted tiene que elegir entre los que están acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! De allá no puede robar. Usted puede nomás los que quedan ahorita. ¡Ay, ay, ay! Desde el ritmo de giro hasta el ritmo de chugas. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué no nos ha visto bailar por tiempo? En un año aprendí a bailar, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Porque no nos han visto bailar. ¡Ay, ay! Guarden concentración ustedes porque la norma tiene que... Pero si dijo al otro me lo va a quitar también. No, ya no va. Ya no me lo puede quitar. ¿Ajilo? No, ni usted. ¿Sapo de usted? Sí, lo pueden quitar. Pero ni modo, así le va a tocar andar de hombre en hombre. Porque en su tiempo no se quiso salvar. Allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Allá, allá, ahorita, ahorita ahí. Vaya. Se queda con sapo. Pero aquí viene alguien que viene por el sapo. Está la Casey. Sí, también está. No se sabe. Ella puede ir por el paterno o por el sapo. Y vos podés ir por... Por el diablo, por Choco, quién sabe. Cualquiera. Cualquiera. No se sabe. Acuérdense que es por su conveniencia. Por los 75. O digamos que no ganas la final. Pero está nomás entre el primero y el segundo. Si no ganas de 75, ganas 50. Y si no llegas a la final, no ganas nada. Vaya. Caballos. ¿Qué pasa, por favor? La siguiente. Que sería la número 5. Vaya hija. Socazón, por favor. Vaya, Carmen. Esto yo creo que está muy, pero muy apretado. Tienes la oportunidad entre estas... Entre estas... Y es cierto lo que dice allá. Aquí no vale el amor. Aquí lo que vale... Es que vos elijás el que consideres que te va a hacer llegar más lejos. El que te hace llegar a la luna... Es paterna. Es paterna. Y mismo que ya no estaba. Pero ahora no tienes que pensar en eso. El que te va a hacer llegar más lejos. Piénselo bien. No se vaya a la primera. Te voy a explicar tus opciones. Cualquiera de los hombres que ya están elegidos. Hasta incluyendo el sapo. Fíjate bien qué prospectos. Mira el Chele. El Chele está pidiendo ser elegido. Mira Juan. Mira Juan que también te cae. El gordo también. El gordo también. Kevin. El diablo. Paterna. Paterna. Está también. Dice que la última vez no se supo mover bien paterna. Entonces en ese caso podés pedir al diablo también. Porque vos no importa que aquella negra ya lo... Vos lo podés pedir también al diablo. Si ella lo eligió porque está queriendo llegar a la final. Vos también podés hacer lo mismo. No solo porque es tu amiga. Vos vas a decirte. La voy a dejar amiga. Suerte con él. También hay que ponernos a pensar que atrás vienen otras. Y también para que... Pues sí. Pero por quiénes vienen ellas. Mira. Aquellas por Chúa. Aquellas por Paterna. Aquellas por Sapo. Aquellas por Juan. Y que al diablo quién más lo ha creído.